Se viene en las Tuzas, ahí va Sumico, va a encarar, recorta, ahora sí el centro, ¡al área! ¡Gol! ¡Gol! ...de Mónico Campo, primero de manera excelsa, Sumico Gutiérrez, que nos regala el centro por esa banda de la izquierda tan mencionada a lo largo de este encuentro. El enganche que hace es fantástico y luego Mónico Campo con esa categoría que la caracteriza para...